Los dueños de la cadena de supermercado Supercundi piden ser acogidos por la Jurisdicción Especial para la Paz. Para el abogado Alejandro Carranza, defensor de los hermanos Mora Urrea, sus apoderados cumplen con los requisitos para que el sistema especial de la JEP los acoja. Uno de ellos es en calidad de víctima, ya que en el año de 1999, Luis Alirio Mora Urrea fue secuestrado. El otro argumento de Carranza es que en uno de los escritos de acusación de la Fiscalía General de la Nación los vincula directamente como miembros de la extinta guerrilla de las FARC, al calificarlos como testaferros de ese exgrupo armado ilegal. Ellos han sido víctimas y ahora revictimizados porque Luis Alirio Mora Urrea fue secuestrado y torturado por miembros del Frente 22 de las FARC. Eso lo denunció el propio Norberto Mora Urrea. Ellos luego, en el año 2010, volvieron a ser víctimas de extorsión por parte de un frente de las FARC. Eso se denunció por parte de Uriel y de Alirio Mora Urrea ante la Fiscalía General de la Nación. En ninguno de los dos casos, ni en la denuncia del 99 ni en la denuncia del 2010, la Fiscalía hizo absolutamente nada por ellos. Jamás les dio verdad, justicia, reparación y no reiteración. Y esa impunidad es lo que permitió que ahora otros miembros desalmados de las FARC, como son el señor Muelas, Wilson Rivas, el señor Etífer y el señor Luis Grajales, en concurso con el fiscal 35 de extinción de dominio, el señor Nicolás Otomonte, montaran una revictimización indicando era que Luis Alirio se había autosecuestrado y que entonces no había sido cierto nada de lo anterior. Por esa razón es que se le pide a la JEP que termine esa impunidad y que les permita acceder a la justicia, a la verdad, al esclarecimiento de las situaciones que vivieron y que se responsabilice a todas las personas que han conectado con afectar la libertad y la dignidad y la justicia que le merece la familia. ¡Gracias!